El Senaxa Sonal Itapúa anunció la implementación de un nuevo sistema de supervisión para los trabajos en los diferentes establecimientos de Itapúa. Nosotros tenemos un nuevo sistema apoyado por el BID en implementar ya en forma online las supervisiones y todos los trabajos que atañan a la institución en líneas directas, digamos. En los establecimientos cuando estamos automáticamente el sistema está captando el lugar en donde estamos, monitoreando por ejemplo los trabajos, la ejecución, ¿verdad? Se cargan todos los ítems, una serie de ítems que hay que ir completando de conformidad y no conformidad. Entonces se tiene ya un balance general de cómo se está haciendo el trabajo diariamente prácticamente. Una nueva tecnología que está incorporando la institución de tal forma a tener las informaciones precisas en tiempo real, ¿verdad? Sí, así mismo. Esa es la idea, ¿verdad? Tener ya todo en forma digital porque bien se sabe que tratar de dejar de usar los papeles, ¿verdad? Ahora todo se está haciendo en forma digital, entonces para facilitarle también al productor. A través de ingresar a la página de Senaxa puede obtener toda la información que necesita. Si se está implementando este periodo de vacunación, estamos en un plan piloto, ¿verdad? Porque tenemos algunos inconvenientes que se van ajustando, algunas cosas que no están funcionando bien y se van corrigiendo eso. Hay una buena apertura por lo que nos dimos cuenta ayer, por ejemplo, que le explicamos porque es que nosotros nos vamos a chatear, como dice la gente de ahí, si no estamos cargando lo que se está ejecutando en el momento. Este sistema, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, permite realizar supervisiones de manera online en cada establecimiento, facilitando la conexión directa durante la tarea en el campo.